...esas colectivas. Hoy la escena argentina está de luto por la muerte del Pepe Soriano. José Carlos Pepe Soriano, uno de los grandes actores de la historia argentina... ...que murió a los 93. Me animo a decirte. Iba a cumplir 94. Sí, sí, sí. Dentro de poquito. Bueno, un hombre que vivió para el cine, para el teatro, para la actuación. Yo no sé, pero, a ver, vos corregime Jorge, pero... ...en la generación más 30, podemos decir así... ...algún argentino tiene que haber visto alguna vez actuar... El punto más alto de fama de Soriano fue en los 70, en los primeros 70, en el 73, por ahí... ...aunque la nona lo hizo en el 79. Sí. Él actuando como la nona, probablemente su protagónico más importante... ...o el que más fama le dio, popularmente hablando... En cine la Patagonia rebelde. Sí, sí, la nona también en cine. La Patagonia rebelde, el gaucho judío, más tarde hizo una sombra de pronto Seraya... ...como actor de reparto. Ha hecho grandes cosas. El asesinato en el Senado de la Nación también. En la Nación también, esa es otra obra de él. Pero un gran actor, un gran actor. 93 años, Pepe Soriano ha muerto hoy. Bueno. Muy bien.